Nueva temporada, Caballos Argentinos TV. Un contenido único en su formato que lo ha convertido en favorito entre los televidentes, quienes en cada edición adquieren nuevos conocimientos sobre el mundo equino. Con la idea y conducción de Luciano Marelli, domador y entrenador, recorremos a fondo un gran número de disciplinas, enseñanzas, historias y aventuras. Caballos Argentinos TV, a través de America Sports, permite a sus patrocinadores posicionar sus productos no solo en Argentina, sino también en 12 países que disfrutan de esta señal en vivo, llegando a más de 8 millones de hogares en Latinoamérica. Bienvenidos amigos del mundo del caballo, es una gran alegría y un placer enorme poder reencontrarnos nuevamente, en este 2020 tan especial, en una nueva temporada de Caballos Argentinos Televisión. Un programa que no solo les muestra sobre caballos, sino donde les enseñamos en todas las ediciones sobre caballos, principalmente en la doma racional, una doma de base científica apuntada a mejorar esa relación entre el humano y este noble animal que es el caballo. Hoy vamos a empezar mostrándoles qué es el Endurance, las carreras de larga distancia donde se corren hasta 160 kilómetros en un día. Estuvimos a fines del 2019 en Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina, en una carrera de la Federación Ecuestre Internacional. Bueno, en este momento nos encontramos acá en Río Cuarto, en una carrera internacional, denominada por la Federación Ecuestre Internacional como SAE y 3E Estrella. En este momento estamos contando con aproximadamente 150 binomios que están corriendo, algunos ya han finalizado y otros siguen corriendo, acá en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. En esta disciplina tenemos carreras de 160 kilómetros, de 120 kilómetros y 80 kilómetros en un día. ¿Por qué se dice en un día? Porque se larga a una hora y se tiene que finalizar en el mismo día. Por ejemplo, la categoría 160 kilómetros se hace en 5 etapas, 120 kilómetros se hace en 4 etapas y 80 kilómetros se hace en 3 etapas. Y también en el día de hoy se hizo la competencia de 80 kilómetros, incluimos también 3 etapas. La etapa azul de 30, la amarilla que se le dominan por colores, las etapas, y la etapa blanca, que en total ahí se hace una sumatoria de 80 kilómetros. Cuando a la mañana, cuando se larga, se larga en masa, todos juntos, y ahí se hace la primera etapa. Por ejemplo, hoy en 120, en 160, hicimos la etapa de 40 kilómetros, que es roja. Se largan todos juntos, y después, durante el camino, se hace apoyos. En los apoyos, durante el circuito de 40 kilómetros, hay lugares donde se puede ayudar. ¿Qué se hace? Se refrigera el caballo echándole agua, o dándole de beber agua. Igual en los puestos, por distancias, también tenemos agua, que es exclusivamente para que beban los animales. Después de toda esa trayectoria, se ingresa al predio, en el predio, cuando se ingresa, se corta la hora, se viene al lugar donde se hace la recuperación del caballo, que baje a 64 pulsaciones o menos, y de ahí se pasa a lo que es el recinto veterinario, donde se le corta el tiempo, que los 20 minutos que tienen para poder recuperar las pulsaciones cardíacas, se le corta el tiempo, y ahí pasa por una serie de manijas, que son electrónicas, de ahí donde se le toma de vuelta las pulsaciones, pero ya son pulsos oficiales. Ahí vos tenés que tener 64 pulsaciones en un minuto. Vos te ponen el sistema electrónico y vos lo podés recuperar esos 64 en 15 minutos, en 20, pero acá lo toman en 15 minutos. 15, 15, 15, 15, que es un minuto. Si vos en ese minuto no llega a las 64 pulsaciones, se dice que tiene un penalti, que es que tenés que salir del recinto veterinario, dar toda la vuelta y volvés a ingresar. Pero ahí se te corta el horario de entrada. Ahí te lo cortamos. Entonces, el horario anterior es el que vale y vos ahí tenés que tener los 20 minutos. Muchas veces, cuando salís y volvés a entrar, ya te saliste los 20 minutos y quedás eliminado. Pero igual tenés que ingresar al veterinario y que te revisen al animal. Bueno, y si está correcto, entrás a las revisaciones veterinarias, que ahí es donde se controla lo que es el animal, que esté bien, que no esté deshidratado, que esté en correctas condiciones, que no esté manco, que no esté rengo, que no tenga herida, que las pucosas estén bien. Y si está correcto, se le toma las pulsaciones de vuelta y si está correcto, ahí está habilitado recién para salir a las segundas etapas. La segunda etapa se sale, pero cuando sale de acá tiene 40 o 50 minutos para descansar. Entonces, se descansa y ya tiene un horario que el largador lo llama y a esa hora vuelve a salir a la segunda etapa. Y así sucesivamente en las cinco etapas hasta que el caballo cumplimente los 160 kilómetros. Una vez cumplido esto, en las últimas etapas, como vos pudiste ver recién, que estábamos jurando a la categoría 80 kilómetros, que es, se bota. Ahí van tres veterinarios, ven el andar, ven toda la parte armónica del caballo, si ellos lo ven bien, se bota, que el voto es secreto, de los tres veterinarios, se lo dan al juez, el juez lo lee y ahí toma la determinación si pasó o no pasó. Si pasa, finaliza la carrera, se lo notifica que terminó bien y ya culminó la carrera. No así, si la votación de los veterinarios, por eso votan tres, siempre va a ser impar. Si ahí termina bien, si no termina bien, se ve qué problemita tiene y también estos eventos tienen un hospital. Ya tiene un veterinario designado que es el que va a tratamiento. Si eso lo considera, ese caballo va al hospital para, y ahí el profesional lo ve, lo analiza y ahí tiene que trabajar sobre ese caballo. Esto sería como jugar en primera o jugar internacionalmente. Para poder ingresar a competir en una categoría de esta, tenés que primero hacer un noviciado. Un noviciado se dice que tiene que hacer dos carreras de 40 kilómetros y dos de 80 kilómetros dentro del año, o dentro de los dos años, como vos creas. Pero en 24 meses se tienen que cumplimentar estas cuatro carreras. que en sí, si vos empiezas a sumar son 240 kilómetros. Pero vos tenés que finalizarla correctamente a cada etapa. Vos finalizaste la primera de 40, recién ahí se te avala para la segunda de 40. Si vos en la segunda de 40 no la podés determinar, no saltás 80. Si no, tenés que hacer otra de 40 hasta que tenga la 2 de 40 aprobada. Así sucesivamente con la 2 de 80. Dentro de 24 meses. Si vos dentro del año hiciste las cuatro carreras satisfactoriamente, ahí se te habilita a pasar a correr una carrera FAI. Una carrera FAI en este momento vos empezaría a correr en la categoría más baja que sería 80 kilómetros. Y ahí vos tenés que hacerlo. Si vos en la primera etapa no pudiste lograrlo, tenés una segunda oportunidad. Ya en la tercera oportunidad se revés con los veterinarios qué problemita podés llegar a tener. Y si vos en la primera finalizaste, ahí ya te habilita para correr 120. Pero entre finalización de una carrera y otra carrera, vos tenés que tener un tiempo estipulado ya por la Federación Internacional y la Federación Escuela Argentina que es un tiempo estipulado por reglamento. Que vos para ir de 80 kilómetros a 120 tenés un tiempo de descanso obligatorio. No es que yo gané hoy 80 y la semana que viene hicieron una carrera en otro punto del país yo voy con mi caballito y puedo correr. No. Vos tenés un cierto periodo de descanso. Pasado ese cierto periodo de descanso, ahí recién vos podés seguir competiendo al otro nivel. Si vos haces 80 y crees otra carrera 80 tenés un tiempo y si vos crees de 80 a 120 es otro tiempo y de 120 a 160 es otro tiempo. También, si vos tenés algún problema con tu caballo en una carrera depende la lesión es también si te agrega un bonus de día de descanso. Cuando vos más reiterativamente tenés esa problemática se te va agregando más días. Todo esto se hace en sí para cuidar el animal porque acá el animal como vos podés estar viendo en las imágenes que estás pasando es que acá está prohibido la fusta está prohibido la rienda larga está prohibido la espuela está todo prohibido porque acá el caballo es inmaculado acá el caballo no se le puede pegar no se lo puede maltratar nada. Si yo llego a ver algunas de esas falencias ya automáticamente se lo tiene que eliminar al jinete ¿por qué? porque acá hay que cuidar el animal acá se cuida el animal que es nuestra prioridad en este deporte. en este deporte. Yo al caballo lo voy a premiar o le voy a quitar la presión Tiene que ser en esos cuatro segundos Si no, el caballo no sabe Si no, el caballo no sabe Si no, el caballo no sabe También en esta disciplina, para el que se quiera entusiasmar y venir a correr No se necesita tener exclusivamente un caballo árabe o un caballo pura sangre Acá con cualquier caballo que esté adiestrado para esta disciplina Que tenga su vareo, que tenga su sanidad al día, lo puede hacer Pero primero tienen que cumplimentar unas ciertas condiciones Para llegar a correr una carrera internacional Que es primero por el noviciado Y después, complementando al noviciado, se puede entregar una carrera FAI Y también esta disciplina es muy linda Porque como ustedes pueden apreciar, esto se hace en familia Porque acá generalmente todos decimos, compramos el caballito para el nene Y después nos subimos nosotros, sube la patrona y se entusiasma Entonces, esto se hace en familia ¿Por qué? Porque cuando ingresan al predio Y hay que enfriar Ahí necesitamos del papá, la mamá, la abuela Y el hermano más chico, el que se dedica generalmente a ir a buscar la planilla Con la planilla esa se tiene que ingresar al centro de veterinario Que hay donde se tiene que llenar Entonces, esto se necesita de toda la familia Y es un día en campo para toda la familia Entonces, esto también se hace mucho en familia Que es también lo que se busca Lo que se busca es traer la familia Traer los chicos A un día como hoy Fíjate el día que estamos pasando acá en Río Cuarto Que es muy lindo Y bueno, y en este momento está corriendo también La campeona mundial que salió el año pasado Por ranking internacional de Ian Ryder Una chica que es de La Pampa Que hoy también está corriendo Porque si no saben, tenemos la campeona del mundo En categoría Ian Ryder Que es argentina Mi nombre es Camila Sánchez Tengo 18 años Yo corro en Durance Estamos en la ciudad de Río Cuarto Que acá hay una fecha, este fin de semana El año pasado logré el campeonato del ranking mundial En mi categoría de Ian Ryder El deporte cuenta en 80, 120, 160 kilómetros Que se hace en un solo día Y se realiza en diferentes etapas Va a ser una etapa Llegas, tienes que presentar al caballo Y tienes que estar en óptimas condiciones Para poder continuar Entonces, haces un descanso y vuelve a alargar El año pasado hice 32 carreras Y las hice entre Argentina, Chile y Uruguay Y en diciembre me fui a trabajar Al Minotos Árabes Unidos Hasta febrero de este año Allá trabajaba y, bueno, y corría Corrí tres fechas Una en diciembre del año pasado Y dos este año Y bueno, y ahora arrancamos este año también Había clasificado entre el equipo del Panamericano En Chile, que se hacía en octubre El 19 de octubre Pero bueno, las situaciones de allá se suspendió Bueno, y hoy corrí Corrí 80 kilómetros con una yegua nueva Y me fue muy bien salir del sexto lugar Con respecto al ranking Fue muy difícil para mi familia Porque teníamos que viajar todos los fines de semana No teníamos mucho apoyo Así que era muy difícil Así que era todos los fines de semana Viajar de un país a otro Pero lo logramos hasta el último momento O sea, entre el primero y el segundo Y íbamos muy distanciados A partir del tercer ranking Entonces con mi peleada solamente con otra chica Que era una uruguaya Y bueno, y con ella Corrí 420 el año pasado seguidos Y ella ganó el ranking mundial En la categoría de Yan Raider De caballos Se llama Fortuna Fortuna y Quider ¡Gracias! Recuerden que si quieren aprender Cada vez más sobre caballos Está nuestra página www.caballosargentinos.com Ahí van a encontrar Artículos muy interesantes Van a encontrar Videos gratuitos Sobre cómo iniciarse En la doma natural En la doma racional Sobre cómo iniciar caballos Desde cero Y seguir educándolos En las etapas más avanzadas También les recomendamos Que den me gusta A nuestra página de Facebook Y ahí les dejamos la dirección Para poder seguir Todas nuestras novedades También les dejamos Aquí debajo Nuestro correo electrónico Donde pueden escribirnos Y preguntarnos Sobre lo que tengan dudas Una de esas consultas Era ¿Qué es el bitless? Si ustedes no lo saben Se lo mostramos A continuación La palabra bitless Si la desglosamos Viene de bit Que en inglés Es freno en bocadura O sea el hierro Que va en la boca del caballo Y les sin O sea sería Sin embocadura Sin freno Esto es una corriente Una filosofía Que está avanzando mucho A lo largo del mundo De que el caballo Puede aprender Todas las órdenes Que le grabamos Con el freno Todas las ayudas Que le damos Mediante las riendas Y el freno Las puede aprender también También Con bitless O sea Sin freno Sin embocadura Uno de los tipos De bitless Más conocidos Es el hackamore O hackmore Que ahora lo vemos Para tener una idea En imágenes De lo que se trata Es uno de los bitless Más duros Con el que hay que tener Un poco de cuidado Porque si bien Toda esta corriente Esta nueva filosofía De sin embocadura Trata de hacerlo Un poco más llevadero Para el caballo No lastimarlo Con el freno Que no lleve Un hierro en la boca Pero la palanca Del hackmore Por ahí Puede ser También Un poco dura Y puede lastimar Al caballo Existen varios tipos De hackmore Vamos a nombrarlos Está el alemán O de palanca larga El inglés O de palanca corta El hackmore Flower Pero como decimos Es dentro De todos los bitless Todas las cabezadas Sin embocadura Es por ahí Con el que tenemos Que tener más cuidado Ya vamos a llegar A lo último Al que yo les aconsejo Que es el que vamos A mostrar en detalle Con este caballo Después tenemos El bozal indio Que vamos a verlo En imágenes Es el que usaban Los nativos americanos Y así lo formaban Y así usaban De por vida Sus caballos Es un tanto Parecido Al hackmore Porque tiene Aquí en la osiquera Es un tanto Rígido En la osiquera Llegamos ahora Al doctor cook Otro tipo De bitless Que se llama así Porque fue inventado Por el doctor Robert Cook La acción fundamental De esta verida Difiere un poco Con las otras Invocado Ya que funciona A través De un sistema Que abraza Un poco La totalidad De la cabeza Del caballo Empieza siendo Una rienda Que se va Por abajo De la mandíbula De la quijada Y da la vuelta En la nuca Es muy buena Pero mi experiencia Con la cabezada Doctor Cook Es que Al presionar Poner un poco De presión El caballo Tiende un poco A invertirse ¿No? Y que por ahí No afloja Del todo En el momento Que precisamos Acuérdense Pueden ver En este enlace Los videos anteriores Que cuando el caballo Hace la acción Que nosotros Le estamos pidiendo Tenemos que Aflojar la presión Y por ahí La cabezada Doctor Cook Por dar tantas Vueltas Es un poco Lenta con eso O sea Como que Puede llegar Un poco tarde La sesión De la presión Esa sesión De la presión Que hablamos tanto Que tenemos que hacerla En el segundo Cero O en el segundo Uno Porque si no El caballo Después no sabe De que se trata También tenemos El conocido Collar Que es una cuerda Que va en el cuello Del caballo Que también Es una clase De vidles Y educamos Al caballo A que todas Las ayudas Que le damos Con las riendas Todo lo que pedimos Con las riendas Sería girar Sería frenar Lo pedimos Con el collar Y finalmente Vemos El que recomendamos Los profesionales De la empresa Caballos Argentinos Dentro de los bitles El que por experiencia Nos dio mejores resultados Es el saipul Este es el saipul Que para hacerlo fácil Es una especie De bozal con riendas ¿No? La única diferencia A un bozal común Es que La parte de abajo De la hoziquera Aquí Es regulable Algunos son Más o menos Acolchados En esta parte Eso tenemos Que prestar atención Para no lastimar La nariz Del caballo Pero para Poder Sí Ejercer Una presión Entonces Esto Al tenerlo Este caballo Es la primera vez Que se lo ponemos Pero al regularlo bien Ajustarlo Aquí La hoziquera Ajustarlo Aquí A lo que llamamos La cogotera En Argentina Ahí Podemos poner Bien la presión Y sería Más sensible Que el doctor Cook Del que hablábamos Anteriormente Muchos de nuestros Alumnos Siempre nos preguntan En nuestros cursos Presenciales O en el curso En video De Doma Racional En video Que se los recomiendo Mucho De la empresa Caballos Argentinos Siempre Cómo es el tema De El Saipul Si Lo usamos Para empezar Si lo podemos Seguir usando Si podemos andar Siempre Con el caballo Así con el Saipul Y sin freno Nosotros Como pueden ver En las imágenes Empezamos Nuestros caballos A la hora De Lo que se le llama Educar la boca Los empezamos Con el Saipul Y después Explicamos Cómo Pasar esas órdenes Que grabamos Con el Saipul Al freno Si es que lo vamos A pasar al freno Y ahí viene La pregunta De muchos De nuestros Alumnos ¿Podemos seguir Con el Saipul Y nunca Usar el freno? Claro que Podemos tener A nuestro caballo Totalmente Educado Y que nunca Conozca Un hierro En la boca Y usarlo Sin freno Sin embocadura ¿No? Con un vidle Como es en este caso Por supuesto Que hay que saber Formar al caballo Para eso No es que a cualquier caballo Este Más uno Que use Ya freno Ustedes van a venir Le van a poner esto Y va a captar Las órdenes Por supuesto Por supuesto Sean precavidos En eso Porque Lo que menos Va a hacer Es frenar ¿No es cierto? Eso requiere Toda una educación Que la hacemos En los cursos De caballos argentinos La vamos explicando Porque como nosotros Apuntamos a formar La mente del caballo Y no a doblegar Su físico Con nuestras técnicas Podemos grabarle Cómo Responder A las ayudas Con las riendas Sin ese hierro En la boca Con las riendas ¡Suscríbete al canal!